¡Muy buenos días! Como ya conocen, soy poco dado a las ruedas de prensa. No sé si a lo largo de esta legislatura habrán sido más de diez, no creo, porque tenéis la oportunidad casi todos de encontrarme por distintos lugares de Cantabria y como siempre estoy a vuestra disposición, pues me preguntáis lo que os venga en gana y yo contesto siempre. Esta semana, pues, me habéis estado preguntando sobre el caso de corrupción que apareció el miércoles y he sido en todo momento con vosotros bastante lacónico, comentando que no quería tomar decisiones ni dar una opinión contundente en tanto no tuviese el sumario completo de lo que la juez había llevado a cabo en esta semana. Siempre tengo el teléfono abierto, ese teléfono que conocéis y que es famoso duerme al lado de mi oreja y no me llama nadie porque lo saben, me llama poca gente, además no tengo WhatsApp, saben que no me deben de llamar antes de las siete y media de la mañana. Yo me levanto todos los días a las siete y digo a las siete y media porque a esa hora me estoy duchando, afeitando. Cuando el teléfono suena antes de esa hora o puede ser algún error o algo que sea muy importante. Recuerdo una llamada en la última etapa ya de la lucha y del terrorismo de ETA cuando a las siete me sonó el teléfono para decirme que habían puesto una bomba en Santoña y había muerto un suboficial del ejército. Y el miércoles a las siete y veinte cuando me estaba afeitando me sonó el móvil y era la delegada del gobierno de Cantabria que me comunicaba que a las siete y media iban a entrar en la consejería de obras públicas, inspectores, inspectores, policías ante un caso de corrupción muy grave me dijo donde había detenidos, donde habían encontrado dinero en el domicilio de una persona de la consejería y que me lo comunicaba pues para que tuviera conocimiento de que a las siete y media que es la hora de apertura de la consejería se iba a proceder a ese registro y a esa llegada con orden judicial a la misma. Inmediatamente llamé al consejero, a José Luis Gochicoa, que no sabía absolutamente nada y le digo pues apresúrate, llega a la consejería cuanto antes, mira a ver qué es lo que está ocurriendo ahí, ponte a disposición de las personas que con orden judicial estén llegando allí e infórmame inmediatamente. Comprenderéis que es esa, de esas cosas que a uno pues le ponen los pelos de punta y que dentro de la trayectoria política que llevo que es ya de 40 años pues me entró verdadero, verdadera preocupación, ¿no? Quienes estaban involucrados en esta historia, cómo era posible que hubiese un caso de corrupción, etc. También os dije que cuando tuviese conocimiento de los hechos pues que según la norma de comportamiento personal a lo largo de toda mi vida donde la corrupción la vengo denunciando desde el primer momento donde el partido en el que milito y partido que yo fundé en el año 1976 siempre el lema, incluso la campaña del 91 fue vota la honradez, este es un partido que hace de la honradez de la lucha contra la corrupción aparte de la defensa de Cantabria, motivo fundamental de su existencia. Es un partido que tiene en sus genes la lucha contra la corrupción. Yo personalmente he dicho que no podemos tolerar de ninguna manera en la cosa pública que haya nadie que meta la mano bastante honor tenemos en representar los políticos a nuestra tierra luchar por ella eso es demasiado privilegio como para además que haya gente que caiga en la tentación de meter la mano como tantos y tantos lo han hecho en España tantos compañeros míos, presidentes de gobierno, con los que he comido, con los que he cenado, con los que he charlao pues diría que casi la mitad o están en la cárcel o van a estar en la cárcel o han estado procesados por meter la mano, ¿no? Es algo desmoralizador Bien Anteayer que veníamos solicitándolo con premura como parte perjudicada en esta historia como gobierno que se nos remitiese el sumario que nada menos es de 4.080 páginas y desde anteayer a primera hora todos los funcionarios de la consejería de presidencia todos los letrados han empezado a trabajar mañana, tarde y noche para leerse detenidamente el contenido de ese sumario y sacar de ese sumario las conclusiones que me permiten hoy hablar ya con conocimiento de causa hablar hoy con la certeza de que sabemos sabemos lo que la juez ha descubierto de esta trama increíble que ha organizado un individuo dicho esto voy a hacer una referencia he de decir también que a las 12 de la mañana de ese día de del asalto a la consejería de obras públicas a las 12 vino a mi despacho el consejero para explicarme lo que sabía ya de lo que había ocurrido desde la City Media que la investigación estaba referida única y exclusivamente a la planta quinta del edificio y en concreto a las actuaciones de un funcionario de la casa Miguel Ángel 10 que era el jefe del servicio de conservación y mantenimiento de las carreteras de Cantabria es decir el competente en los temas de mantener las carreteras en buen estado de la señalización de atender en el caso de que haya como es frecuente en Cantabria por la lluvia o por el viento argallos en las carreteras y de mantener también abiertas esas carreteras y más en las épocas de invierno que es todo el tema de la viabilidad invernal también me dijo que podía estar tranquilo en cuanto a que estaba absolutamente limpio que no tuviese ninguna duda y que su cargo estaba a mi disposición no hace falta que me hubiese dicho que estaba limpio porque el otro día lo dije en la inauguración de una carretera no pongo una mano en el fuego por José Luis Gochicoa pongo las dos le conozco desde hace 25 años desde el año 95 responsable de que tengamos la mejor red de carreteras de España ingeniero de caminos del cuerpo nacional de ingenieros es decir del estado yo le fiché del estado para que pasase a la comunidad autónoma abogado con una amplísima experiencia un técnico extraordinario desde luego todos los que he nombrado yo me siento orgulloso de su trabajo pero probablemente este sea el mejor bien visto los 4.000 folios de la investigación se concluye que estos 4.000 folios están centrados única y exclusivamente en el funcionario Miguel Ángel Díaz en ningún folio aparece ningún político ningún alto cargo ninguna persona de confianza ninguna persona de libre designación por parte del gobierno hasta lo que se ha investigado no hay ningún hecho reprobable de ningún miembro del gobierno es más el gobierno de Cantabria está personado como perjudicado tanto perjudicado en la representación que tiene de Cantabria como en nuestra propia reputación puesto que somos gente honrada hemos puesto en manos de los investigadores todo lo que se nos ha solicitado desde el primer momento informáticos para escanear todos los artilugios técnicos a la vista de la documentación demandada hemos solicitado al juzgado número 5 que es el que ha abierto esta causa la adopción de medidas cautelares para ampliar la investigación a las personas jurídicas hasta ahora solo se incluye en el auto personas físicas responsables de las empresas porque hemos sido hemos pedido ampliar a las personas jurídicas para apartar a las empresas investigadas de las adjudicaciones que están en estos momentos en marcha en Cantabria y en las que ha participado el funcionario detenido el objetivo es no detener las obras previstas porque son muy necesarias para Cantabria y hay un montón de proyectos que estaban a punto de adjudicarse obras que algunas de ellas naturalmente concursan las empresas investigadas necesitamos amparo del juzgado para poder hacerlo en definitiva prohibición temporal de contratar con los investigados hablamos de contratos que afectan a obras muy necesarias y algunas que necesitan inmediata ejecución todos los días ocurren en las carreteras de Cantabria circunstancias que impiden la circulación de vehículos nadie quiere en ningún pueblo estar aislado tenemos la necesidad de seguir quitando la nieve para que la gente circule y si hay un argallo naturalmente repararlo hemos puesto en conocimiento del juzgado que en diferentes consejerías hay expedientes de contratación pendientes de adjudicación en los que participan en solicitación las empresas investigadas dado que no tenemos ningún indicio en principio de ilegalidad en esos expedientes queremos que el juzgado nos paralice o autorice a no parar estas obras porque sería un enorme perjuicio para los ciudadanos hemos pedido la apertura de una cuenta bancaria por el juzgado para consignar las cantidades que el gobierno de Cantabria tiene que abonar a las empresas investigadas como consecuencia de los trabajos realizados y que queremos que vayan a esa cuenta para que el juzgado determine luego el destino de las mismas también hemos notificado al juzgado que el gobierno de Cantabria ha iniciado un expediente disciplinario para la suspensión de Miguel Ángel 10 como funcionario de la administración de Cantabria la suspensión provisional de la relación del servicio implica la suspensión de empleo y sueldo sólo percibirá la retribución básica que tendrá que devolver en el caso de que sea condenado en este apartado quiero hacer un llamamiento a que no se generalice por el hecho de que un funcionario sea un presunto corrupto un presunto sinvergüenza que en la administración regional tenemos 25.000 funcionarios que hacen un trabajo extraordinario y que uno sólo es el que aparece en este sumario ni siquiera tenía en sus alrededores cómplice alguno era él exclusivamente lo mismo que cuando se generaliza de los políticos no porque haya casos que los hay y bastantes de políticos corruptos la mayoría de los políticos no son corruptos pues lo mismo digo de los funcionarios de Cantabria he de contar y alguno fue testigo de un hecho que ocurrió hace tres días en la inauguración de una carretera en el municipio de Marina de Cudello quien tenía que hacer la exposición de la obra un funcionario un ingeniero de caminos un compañero de Miguel Ángel Díaz no pudo terminar la explicación de la obra entró una especie de congoja y se retiró del estrado y me la encontré luego llorando fui donde él para preguntarle que le pasaba y lo que le pasaba es el daño inmenso que a gente honrada como ese ingeniero y otros que han convivido con él y que ellos mismos no tenían ni la más mínima sospecha de lo que estaba haciendo y estamos hablando de un compañero de trabajo de la misma cualificación que él se me echó a llorar por el daño que todos estaban recibiendo como consecuencia de que una persona estuviera ensuciando el trabajo de los que llevan 30, 40 años por las carreteras de Cantabria haciéndolas reparándolas si quiero señalar que el gobierno de Cantabria va a empezar inmediatamente a reforzar los controles en materia de contratación hay una ley de contratos del estado que estamos cumpliendo rigurosamente pero se ha demostrado que no es suficiente no es suficiente vamos a iniciar la tramitación para hacer algunas modificaciones por ejemplo cuando un expediente de contratación llega a las consejerías viene firmado solo solo por un funcionario público cualificado y por oposición puesto que nosotros nosotros no adjudicamos obras los presidentes ni los consejeros quienes adjudican las obras son los técnicos y los funcionarios en principio parece la ley muy lógica que no sean los políticos sino aquellos que han accedido a un cargo por oposición lo mismo que no somos los ciudadanos jueces sino aquellos que han optado a esa carrera y han obtenido la plaza pues bien vamos a plantear que esos expedientes no vengan con la firma de un solo funcionario que vengan con dos firmas con lo cual ya es más complicado el que pueda haber situaciones de estas no valdrá solo una firma como hasta ahora sino dos y ahora vamos a la parte que yo creo que estáis esperando José Luis Gochicoa y el director general de carreteras director general de carreteras hombre al que no conozco tanto como a José Luis José Luis aparte de estar conmigo 25 años es miembro de mi partido es del comité ejecutivo del partido el director general de carreteras es un funcionario de toda la vida ya estaba allí cuando yo llegué a esta consejería y su comportamiento en el aspecto técnico es impecable y desde luego estoy seguro como lo demuestran esos 500 folios que estaba en total desconocimiento de lo que estaba haciendo este hombre que aparte de ser un presunto sinvergüenza tenía un sistema montado bastante perfecto y digo bastante porque no fue lo suficientemente perfecto porque Hacienda detectó en esta persona un enriquecimiento que ha sido el origen de que esta investigación haya llegado hasta el final los signos externos que siempre he dicho que debieran de ser un factor determinante y que hasta ahora España no lo tenía en sus leyes los corruptos los que roban no son como el avaro de Moliere roban para vivir bien roban para tener en la vida comodidades roban para tener buenas casas buenos coches hacer reservas como presuntamente hacían en los restaurantes de tres estrellas Michelin por España hombre eso yo creo que es un síntoma muy importante para Hacienda el ver que éramos y que somos eso yo creo que no es tan difícil todos a veces hemos visto y hemos sospechado de algunos que salvo que les haya tocado la lotería que son muy pocos han evolucionado en su vida de manera demasiado rápida y además ostentaban de ello José Luis Gochicoa vuelvo a repetir porque incluso alguno me ha dicho pero como te vas a poner las manos en el fuego por alguien pues yo por José Luis Gochicoa las pondré toda mi vida no conozco una persona más íntegra y más cualificada pero ese partido tiene un listón ético muy alto ya lo he dicho antes ese partido no es como los demás partidos tiene de la ética de la que yo soy abanderado su modo de conducta además de defender a Cantabria este partido por ejemplo ha sido capaz en su trayectoria de tener a un presidente del parlamento de Cantabria don Eduardo Obregón Barreda que suspendió a un diputado porque tenía una sentencia de maltrato a los trabajadores fue condenado en una en un juzgado de Cantabria todos intuíamos que el supremo le iba a absolver como así hizo en cinco meses y lo que hizo fue demitir al día siguiente de presidente del parlamento de Cantabria Eduardo Obregón Barreda lo recordaréis en el año 87 un consejero de este gobierno Javier López Marcano fue imputado por unos delitos que eran una subvención al recín que había otorgado el gobierno de Cantabria perfectamente legal y por haber construido lo que llamaban en los medios de comunicación el chalé de Marcano un chalé para los gorilas de Cabárceno en el momento que estuvo imputado porque el código ético del partido es que han de dimitir cuando se convoca juicio oral Marcano dimitió y se fue a dar clases cuatro años al instituto Santillana de Tornavega y luego cuando se convocó el juicio no hizo falta porque fue asuelto de todos los cargos que le imputaban pero dimitió cuatro años ahora es el consejero de turismo y de industria recientemente un alcalde nuestro también imputado en azas de encesto en sentencia le han asuelto pero dimitió de alcalde en este en este asunto José Luis Gochicoa está limpio absolutamente pero como hemos puesto el código ético a un listón que ha de servir de ejemplo creo que para todos la semana que viene y digo la semana que viene porque José Luis Gochicoa tiene el lunes en el parlamento una interpelación para explicar lo que ha pasado y yo una comparecencia José Luis Gochicoa va a ir a esa interpelación a explicar lo que ha pasado para dejar las cosas claras pasado ese acto del lunes la semana que viene aceptaré la dimisión de José Luis Gochicoa como consejero con harto dolor y consciente de que probablemente estoy cometiendo una injusticia probablemente pero la política ha llegado a unos niveles en los que tenemos que ser extremadamente rigurosos aquí no hay tío Bernis ni hay Gürtel ni hay compras de jueces no aquí hay un presunto sinvergüenza que ha hecho algo increíble pero también es cierto que los controles han fallado los de las personas más próximas los de su jefe directo que era el director general por arriba el consejero probablemente ahora en el momento de contratar a alguien ya no solamente baste con que sea honrado con que sepa muchísimo de la materia que se le encomienda de que sea un fuera de serie como lo es José Luis Gochicoa probablemente el técnico mejor cualificado de Cantabria lo digo así el mejor tendrá que hacer cursillos de Sherlock Holmes o de policía probablemente habrá que extremar la vigilancia poner más controles más escuchas el final de esta historia es la que os cuento el viernes José Luis irá al parlamento sereno tranquilo Cantabria pierde a un gran funcionario y lo gana el estado donde tiene la plaza por oposición es más va a ganar más dinero va a tener más tiempo su mujer seguro que estará encantada como estaría la mía si mañana le dijese que limito de presidente pero también digo que José Luis no está perdido para la causa de Cantabria no lo está seguro que le esperan también momentos importantes para seguir contribuyendo al bienestar de esta tierra pero llegado a este punto llegado a este punto no queda otra que aceptarle la dimisión sin tener nada que ver en esta turbulenta historia pero los controles sobre este ciudadano han fallado las personas que estaban más próximas que no lo sabían y mucho menos es el consejero pero es consciente que cuando ocurre algo tan grave pues hay que presentar la dimisión a quien la ha nombrado también quiero decir que si en algún momento en mi gobierno alguno de aquellos a los que yo he nombrado digo he nombrado nombro a todos pero los que he nombrado directamente porque son de mi partido tuviera en algún caso la mínima sospecha razonada luego con algún tipo de sentencia al día siguiente yo me voy al día siguiente aunque yo no tuviese nada que ver en la conducta de esa persona pero yo le he nombrado y al nombrarle tengo que hacerme responsable el lunes como tengo una comparecencia pues explicaré al parlamento lo que aquí les adelanto y José Luis Gochicoa con la conciencia tranquila la serenidad que le caracteriza yo he llegado a pensar que tiene un pequeño defecto y es que es aparte de un técnico extraordinario demasiado buena gente yo creo que su conducta personal en la vida le hace llegar a pensar que los demás también tienen que ser como él y no un garbanzo negro aparece en cualquier momento esto ha de servirnos para que de ahora en adelante la vigilancia sea mucho más extrema y no volvamos a tener casos como este tampoco descarto que a lo largo de la investigación que todavía no está del todo cerrada pudiera haber algún caso aislado en todo caso y también tengo que decir que el que haya tres empresas que se han prestado en contubernio con este funcionario las empresas de Cantabria son empresas muy buenas yo las conozco hacen las obras en plazo en precio tienen un gran personal no hay más que circular por Cantabria y ver esas carreteras espléndidas insertadas en el medio ambiente con carriles bici con biondas de protección bien diseñadas pues también quiero hacer un canto en favor de la mayoría de nuestras empresas de nuestros empresarios que tienen personas muy cualificadas y que hacen las obras de manera extraordinaria obteniendo un beneficio lógico a veces incluso perdiendo las obras pero sin llegar a prácticas corruptas porque en estas historias no lo olvidemos tan culpable es el que coge como el que da tan culpable el que coge como el que da y yo lo único que me queda casi de consuelo es que esto lo paguen con lo más grave que alguien puede pagar un delito con el desprecio ciudadano merece la pena para una persona con un sueldo que tenía mayor que el mío merece la pena ensuciar la vida de él de su entorno de su familia merece la pena no es suficiente honor hacer un servicio público tener una gran retribución económica tener una consideración social elevada como para encima caer en la tentación en la codicia de cobrar y cobrar y cobrar yo creo que tenemos que ser un poco más normales y esto es un llamamiento que yo siempre le hago ¿no? yo fui en su día tentado ¿quién no? pero hay que llegar a saber decir no con contundencia y al final yo creo que eso es un premio que los honrados tenemos los corruptos aparte de la cárcel que ya es castigo el mayor castigo es el desprecio ciudadano el de aquellos que le hayan venido saludando y considerando como un hombre ejemplar o casi ejemplar tener el desprecio es terrible no merece la pena para una vida que tenemos cuando se tiene resuelto lo mínimo para vivir meter la mano afortunadamente quien meta la mano hay instrumentos que hacen que al final se les case como han caído tantos presidentes y tantos se consideraban impunes y hoy tienen el rechazo y el desprecio de todos están escondidos hombres que sacaban pecho que entraban en los grandes clubs que la gente les hacía la reverencia hoy tienen que estar escondidos porque han robado bien que quieren preguntar cosas lo que quieran mi intención es nombrar un nuevo consejero si presidente buenos días ha hablado usted de la dimisión del consejero de obras públicas pero ha citado también al director general de carreteras no se si ha dimitido se le cesa o va a seguir en su cargo el director general de carreteras yo no le puedo cesar ha presentado su dimisión a quien la ha nombrado que es el consejero y vuelvo a repetir sin que haya en los 400 folios nada 4.000 nada que haga referencia a él yo estaba preocupado yo estaba preocupado porque estos delincuentes estos presuntos delincuentes imaginaos que en un alarde de impresionar a sus empresas y de decirles que sus proyectos iban a salir adelante hubieran deslizado siendo falso que ya estaban advertidos y apoyaban esto pues el director general el consejero o el propio Revilla tengo que decir que me han enseñado fotos y no le identifico seguro que habrá fotos conmigo porque habrá estado en cantidad de carreteras pero no identifico su cara no la identifico no sé quién es aunque me dicen que le tengo que conocer porque ha ido a muchas obras entre 20 o 30 personas que han ido por allí no sé quién es no he hablado con él pero en su maldad podía haber deslizado a efectos de decirle a los empresarios de esto o haber dicho necesito más porque tengo que dar una parte a alguien siendo falso ¿no? pues estamos perdidos entonces entonces sí que estamos perdidos no no hay nada en 4.000 folios nada nada ningún político nadie de libre designación ha sido un señor funcionario un hombre que ha manchado ese honor de ser funcionario el privilegio de que tenga un puesto de por vida bien retribuido ¿alguien más además del consejero alguien más ha presentado la dimisión la presidenta de la mesa de contratación ¿alguien más de la consejería? no si es que vamos a ver la mesa de contratación por eso tenemos que ir ahora a los a los controles en la mesa de contratación hay abogados y hay técnicos todos funcionarios vamos a ver ¿qué sabe un abogado a un letrado de las características de las características de una carretera? prevalece siempre siempre la información del que sabe del técnico es como si en algo que sea una consulta médica hay gente que no son médicos y es el médico el que dice esta es la obra buena ¿qué sabe el letrado más allá de que el expediente vaya cumpliendo todos los requisitos de plazo de licitación etcétera? este tenía un dominio por lo que se ve que era fruto esto es curioso de las horas que metía y que aparentemente para los demás era el más eficaz pero el más eficaz para él eran horas bien retribuidas y tenía a los demás en la consideración de que por años de experiencia su palabra tenía un peso como la tiene en política generalmente el líder era un líder dentro de esos funcionarios que tenían que determinar hay una cosa imagínense viabilidad invernal mañana cae una nevada de cuatro metros una empresa es un supuesto una empresa que está contratada para eso y que además es la única que fue yo he leído es que no quería ir a nadie más no no es que es la única que la hace en toda España la única que tiene medios es esa era Antiguo Adragados y ahora es una multinacional francesa pero es que no cualquiera puede tener 40 palas para quitar la nieve bien imaginemos que no si será el caso pero pudiera serlo no me decía un funcionario el trinque quien lo hace generalmente no está en lo que se hace sino en lo que no se hace si hay un contubernio entre una empresa y un funcionario que es el único que puede certificar para que el interventor pague si el número de palas que se han movido en vez de 40 son 20 es ese señor los metros cuadrados de tierra que se han movido en un argallo que ha caído ahí en ruente el único es el el jefe del servicio que cuando pone 3000 metros cúbicos viene a intervención y se paga es más el que paga no tiene ninguna responsabilidad tendría responsabilidad si no paga habiendo la firma del funcionario que es el que tiene el deber de certificar eso no hay otro es un peligro por eso decimos ahora que haya dos que haya dos pero la ley de contratos es así que sea que sea no hay otro que sea que sea a la ley de contratos es un peligro que sea que sea la ley de contratos o de la ley Gracias.